Y ahora sí que viene lo duro de ver, ¿no? El final de la relación entre el Estoredo y el Tajo entendida como se entendía hasta entonces, hasta el año aproximadamente 67, en el que se ha tomado esta primera fotografía de espumas en el Tajo. Vale, es, antes de la creación del trasvase, estamos hablando de contaminación por industria, las primeras industrias del Jarama, de Madrid, que ya en el año 67 dejaron esta estampa que fotografió John Fyfe, el gran fotógrafo norteamericano, afincado aquí durante aquellos años, que a lo mejor él no lo sabía, pero en este momento estaba tomando una foto tristemente histórica. No hay foto anterior, testimonio de estas escumas, a esta. Estas son fotos de José María Moreno, a quien tenemos aquí entre nosotros hoy, agradezco su visita, y años son exactamente, ¿sabía? 72. 72. 72 fue el año en que se prohibió oficialmente el baño en Toledo. Había un decreto del gobernador, de junio de 72, prohibía, evidentemente, el baño, a no ser que te quieras, si quisieras enjabonar, el baño en Toledo. Evidentemente también, hay que decir, hay que decirlo todo, hemos ido a mejor, también, en cuanto a las escumas, esto era muy habitual cuando yo era un niño, me acuerdo que incluso jugaba, bueno, jugaba, mi hermano y yo, cuando pasamos al lado del río, nos gustaba ver, pues como niños, a ver qué día había más escuma, y hoy en día pues no sucede esta barbaridad, esta avergación de Puma, que yo no sé, sinceramente, cómo se pudo llegar a conseguir, que era una cuarta o dos de Puma sobre el río, habitualmente, un día tras otro, la ciudad, en los años 70 y 80. La oferta de nivel, lo recordaréis, en la mayoría, lo recordaréis, a lo mejor, más joven, nunca lo visteis, y es importante también ese recuerdo visual, para que no se olvide, que esos primeros años fueron para el río absolutamente nefastos, era una mezcla de contaminación sin depurar, sin regular, mezclado con el trabajo de la consegura que empezó justo después de la muerte, aunque fue gestada durante la dictadura de General Franco, empezaba a funcionar en la época de la red democrática, hasta hoy, y fueron años en los que se juntó lo uno y lo otro, con consecuencias nefastas para el río. Esto era la ritual, en la fuente de San Martín, estás en Puma, en el año 70 y 80, otro muy dura de ver, la verdad. Son todas las de José María, hay que agradecerse a él y a su negociación. Aquí tenemos el puente, ahora acaba, todavía construyéndose, no estaba terminado, pero yo lo veo, no está todavía finalizado, estaba acabándose, y claro, el puente se inauguró la zona donde antes veíamos la gente bañándose, mirad cómo estaba, tan acercado a esa fuente. Donde va de Cántara. Esta foto es de mi padre, de Ricardo Jánchez Candelas, que están aquí con nosotros, estáis un poquito posterior, de los años 80, aquí deja la curiosidad del inicio de ese vial, que hoy llamamos habilidad exterior de la mancha, que acabó con esa hilera de la que hablaba antes de grandes olmos, que marcaba el límite antiguo del río. Siempre largo el torredo para el pato, casi nunca, es respetado, esperemos que vaya también cambiando eso poco a poco, con nuevas mentalidades. Como veis son fotos que duele ver, pero bueno, hay que verlas y no hay que olvidarlas, porque por un lado hay algo, por poner algo de optimismo, algo más preparado, pero aún estamos muy, muy, muy lejos de un río ideal. Esta es una foto muy desconocida, y creo, me temo, que no es desconocida por casualidad. Es una foto que he comprado a la agencia EFE, es del verano del año 95, es cuando el río tocó fondo, nunca mejor dicho, lo que se ve, no es el puma, es el lecho del río, el río casi se secó, el 29 de julio del año 95. La excusa oficial era la sequía. Pero la razón es que en aquel entonces el río no importaba a nadie. Estamos hablando del 95, 20 años después de que muriera el general Franco, 20 años de democracia, coincidencia de color político en la mayoría de las instituciones, que no se engañen los partidos, los grandes partidos, que a veces lo meten como un enfrentamiento entre unos y otros, nadie ha hecho nada por el tajo en todo el gol. Nunca. Me sorprende a veces cuando ciertas juventudes de algún y otro partido organizan aquí al lado jornadas reivindicativas diciendo que ellos se vienen al tajo. Bueno, no hay que ver nada más que el año 95 que distribución de poder había en Castilla de la Mancha, en España y en la ciudad para demostrar con tazos y con fechas que de defender el tajo en Toledo, nada. De sacar pecho, nadie. Esto solo lo arreglamos a las personas y no las instituciones, los ciudadanos luchando y siempre se conseguirá evitar el problema siempre que no se convierta en una herramienta política, porque cuando se ha convertido en una herramienta política ha sucedido esto. Tal fue la situación en este verano, en el 95, que el ministro José Boquel llegó a derogar temporalmente la ley para que el caudal mínimo en Toledo es de 6 metros cúbicos por segundo, se rebajó a 3. La consecuencia fue esta. Que se podía cruzar el río a pie, que ni siquiera había posibilidad de encontrar peces muertos, para ver peces muertos si había que haber agua, ni siquiera podía haber peces muertos aquel verano. El agua estaba, bueno, el arroyo bajada habitualmente lleva más agua de lo que llevaba el tajo en aquel verano en Toledo y no es en realidad que esta foto sea desconocida y nadie la muestre. Pero bueno, la he rescatado, la voy a mostrar siempre que crea para también acabar con ciertos mitos y con ciertas actitudes que me parecen ventajistas e hipócritas. Y está aquí para quien la quiera, ¿vale? Pero ahora quien me la quiera pedir, con permiso, por supuesto, y cita del autor, que es Antico Carlojal, de la agencia EFE, la propiedad, pues habrá que enseñarla, distribuirla, tanto o más que aquella a la que están empañándose los urbanistas, ¿vale? Porque son los dos extremos y tenemos que luchar porque esto no va a repetirse y que los que permitieron el cajero en esto no prometan nada porque no son creímos. Y nada más, terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta, bienvenida. Aplausos. 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 Aplausos.